Pues aquí estoy con José Antonio García Llorente, Gudi, conocido por todos, que es el promotor de fiestas varias, conciertos varios y el promotor de todo, porque ahora mismo dices aquí en España, aquí en Ávila, aquí en La Cañada, ¿quién organiza todos los araos? Gudi, Gudi Events, ¿verdad? ¿Qué se siente al ser la imagen de lo que es la fiesta, la farándula, el cachondeo, el glamour, el protocolo, todo? ¿Qué se siente? Bueno, la verdad que son años de trabajo, años también de sacrificio para que la empresa vaya teniendo para adelante, pero sobre todo, pues eso, lo que tú dices, hay un sentimiento, hay un satisfacción, en ese sentido, y bueno, pues contento, además, sobre todo contento porque la gente se pase bien y lo más o menos sobre la vida, ¿no? O sea, conseguir que la gente se divierta, y bueno, en ese sentido, pues contento y eso también. Pues te veo muy tranquilito, pero a mí me gusta siempre preguntarte, por esta cabeza que tienes tan pensante, ¿qué anda cociendo ahora por aquí, Gudi? ¿Qué es lo próximo con lo que nos vas a delitar y qué vamos a poder disfrutar de Gudi Events? Pues nada, hoy estoy tranquilo, estoy cansado, llevo ya varios días, este mes de agosto, con mi trabajo en los negocios, los eventos y tal, y bueno, pues cansado y con lo cual, tranquilito. Pero bueno, que pensando, pues estamos ya preparando las fiestas de octubre de Ávila, que como sabéis, pues viene Fondo Flamenco, viene Marú, Mojinos, y bueno, también tenemos a la Peñananda, ahora que a Monte, Carlos Jim, Dani Martín, oí el plazo de Festival de la Voz, ayer también tuvimos aquí la cañada, la perfecta y, vamos, inigualable Anita Yés, que estuvo de la de Sara con Vina Zara, y bueno, pues sin parar de hacer cosas. Sin parar de hacer cosas, pero yo creo que siempre hay una espinita que tenemos ahí todos, ¿qué es lo que queda por hacer a Gudi? Pues no sé, un calvo. ¿Y ahora nos va a deletar con un calvo a la cámara? No, hoy no, pero bueno. Hoy no toca, no, en serio, algún proyecto que tengas en mente que va a salir guay, entrevistarme. Entrevistarte a ti, yo creo que es una ilusión que también tengo, y hoy lo voy a conseguir, ¿vale? Yo no soy entrevistador, no soy comunicador, pero como... ¿Hasta ahora? Pero todos andorán, no. ¿Ya eres como en Abregón, biólogo empresario? Realmente, realmente, quería entrevistar a Fon, porque es un terremoto, es un tío que hace de todo, ¿no? O sea, quien le conoce, que hay mucha gente en Ávila, sabe de sus múltiples facetas, y yo le quería preguntar una pregunta, que quizás, fíjate, somos muy amigos, pero nunca te he hecho, y te lo voy a hacer ante las cámaras. A ver, que me vas a preguntar. Un tío como tú, un terremoto como tú, que canta, baila, presenta, es director de la Escuela Escénica de Ávila, monitor de gimnasio, o sea, además tiene mil títulos que yo te conozco, o sea, un tío tan completo como Fon, ¿se hace o nace? Pues, yo he nacido, mira, te quito el micro y todo, qué manía, ¿no? No, yo he nacido muy artista, pero me habéis hecho más artista vosotros, así que me he hecho artista gracias a gente como tú, ¿qué te parece? Muy bien, no he prestado en ese sentido, pero no, es una pregunta que tenía, y luego ya la próxima pregunta, que bueno, no voy a ser tampoco muy rarito la pregunta, es una pregunta fácil, pero que también tengo ganas de puntuarte. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro, en general, en tu vida? Proyectos de futuro, esperar a que venga algo que me sorprenda y que yo me suba ese barco, porque es lo que estoy esperando. Yo de momento estoy a gusto haciendo lo que estoy haciendo y estoy esperando que se abra alguna puerta y entrar. Y ya está. Y no sé qué tipo de puerta, ni sé qué tipo de cosa quiero hacer, yo lo que quiero hacer es lo que venga. En principio tienes un trabajo estable, tienes una vida extrajante con ella, pero no cierras puertas en ese sentido de nada. O sea, ¿tu vea de ilusión en la vida cuál es? Yo de momento mi mayor ilusión es hacer lo que estoy haciendo, que es crear y hacer cosas. Entonces, bueno, pues este año se plantean un par de musicales potentes en Ávila y continuar también en Mallorca montando muchos musicales, que ahora también en Mallorca estoy volviéndome bastante y muy bien. Bueno, como veis, lo que es la gachofa no la domino bien, tampoco muy bien el lenguaje, pero bueno. Pero ha sido un placer, de verdad, entrevistar a Fon. Ha sido una improvisación que me ha dado, que ya se lo he hecho ante la cámara. Y digo, oye, te voy a hacer un raro, ¿sabes? Y medio que lo sabía. Así que bueno, pues... Yo voy a hacer un calvo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a despedir este reportaje tan chulo de este evento de la voz que has hecho, mandando un saludo a Videoclap, que te sigue, y a donde va Woody, va a Videoclap. Yo creo que voy a hacer una cosa, yo creo que voy a hacer una cosa. Fíjate, yo creo que voy a coger yo un momento de la cámara. Igual lo traes y... Perfecto, yo creo que sí, espérate un momentito. Voy yo. Ah, vale, genial. Sí, 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 sí. Perfecto, yo me quedo aquí presentando. Entonces vamos a traernos aquí a la parte técnica que nunca vemos, pero que no para, y que es el responsable de que nos enteremos de todos los eventos que hay en Ávila. Él se llama Miguel Sánchez y es el responsable de este Videoclap, que está aquí conmigo. Y que, ¿cómo te acabas de quedar? Porque este Woody nos ha hecho una cerrona que te mueres. Me acabo de quedar muerto. Directamente. Bueno, ¿qué se siente a pertenecer a la parte más hábil de la prensa abulense, que recorre todo? Porque te da igual política, deportes, vas a todos los araos. ¿Qué te ha llevado a cambiar? A decir, me salgo solamente del mundo de las bodas y me dedico a hacer todo esto. Bueno, las ganas de probar, ¿no? Hay que hacer un poco de todo. En esta vida nunca sabes dónde vas a terminar, así que, bueno, pues, probando cosas y a ver qué nos gusta. ¿Y cómo te surge la idea de decir, voy a contar con el mejor reportero del mundo para trabajar conmigo? Bueno, yo creo que tengo la suerte de poder contar contigo para este tipo de historias, así que encantado. Pues vamos a despedir el reportaje. Un saludo para Videoclub de parte de Fon. Y para Budi, que está por ahí detrás de la cámara. Y otro saludo para Budi de parte de Miguel. ¡Hasta luego! No, 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 no.